¿Qué necesidades tiene el hombre y la mujer? Satisfacer estas 5 necesidades básicas reduce a cero la infidelidad. Al crear una familia, todos quieren ser felices en su matrimonio. Y uno de los criterios para la felicidad es la fidelidad de parejas. El día de hoy te voy a compartir qué necesidades tiene el hombre y la mujer para que estén felices como pareja, según los científicos. 1. Su necesidad de tener un esposo que sea un buen padre y su necesidad de ser admirado. Las mujeres necesitan a sus maridos para ser buenos padres es importante para las mujeres que sus maridos sean buenos modelos para sus hijos y la imagen de un hombre perfecto para sus hijas. Además, los hombres deben asumir ciertas responsabilidades en el desarrollo y la educación de sus hijos. Los hombres necesitan ser admirados es importante que los hombres estén orgullosos de sí mismos como si se den cuenta de que sus mujeres los admiran. La sincera admiración es un motivador serio para los hombres. Los inspira a hacer aún más. 2. Su necesidad de tener suficiente dinero y su necesidad de tener una casa acogedora. Las mujeres necesitan tener suficiente dinero podríamos decir que nunca hay suficiente dinero, pero hay una cierta cantidad necesaria para la vida, la estabilidad y la sensación de seguridad. Los hombres necesitan que sus casas sean acogedoras. Los hombres se enfrentan a muchos problemas y tareas todos los días que deben resolverse con regularidad, por lo que es muy importante que tengan un lugar ordenado donde puedan descansar. 3. Su necesidad de honestidad y su necesidad de tener una esposa atractiva. Las mujeres necesitan una pareja honesta y abierta a la confianza de las mujeres se basa en la honestidad de su pareja. Por eso, para no perder su confianza, es muy importante que un hombre sea honesto incluso con los detalles más pequeños. Los hombres necesitan esposas físicamente atractivas seamos realistas los hombres no pueden apreciar a sus esposas solo por su inteligencia. También necesitan que sean físicamente atractivos. 4. Su necesidad de hablar y su necesidad de tener un amigo para pasatiempos y entretenimiento. 5. Las mujeres tienen la necesidad de hablar. Las mujeres necesitan que sus hombres las escuchen y les den su opinión sobre lo que dicen. En el cortejo, la pareja se encuentra felizmente y habla. Para las mujeres, es muy importante tener lo mismo en su matrimonio. Los hombres necesitan que sus mujeres sean compañeras de entretenimiento. Las mujeres a menudo comparten los intereses de sus parejas durante las citas van a pescar, a ver fútbol, etc. En el matrimonio, o intentan que sus parejas disfruten lo que les gusta o dejan que su marido haga lo que le gusta solo. Pero para los hombres, es muy importante que sus esposas sean buenos compañeros. 5. Su necesidad de tener ternura y su necesidad de tener relaciones sexuales. Las mujeres tienen la necesidad de tener ternura no se trata solo de ternura, sino también de apego y amor. Estos sentimientos se pueden expresar de múltiples maneras besos y abrazos, flores, llamadas y gestos generales de cuidado. Todas estas cosas hacen que una mujer se sienta protegida y cómoda. Los hombres tienen la necesidad de tener relaciones sexuales. Las mujeres a menudo subestiman la fuerte necesidad de los hombres de tener relaciones sexuales. Si un hombre no muestra ningún amor o ternura, hay posibilidades de que no tenga relaciones sexuales. Espero que hayas disfrutado de este video. Recuerda darle like si te ha servido y compártelo con tus amigos y conocidos, suscríbete a mi canal para recibir alertas cada vez que publique un nuevo video. Muchas gracias por tu visita hasta pronto.